Buen día, ¿todo bien? Estaba pensando 14 años de intimidad con el amado Le decía estamos viejos No sé cuántos vinieron a otra intimidad ¿Cuántos? Es la primera vez que viene a intimidad con el amado ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¡Wow! ¡Wow! Qué lindo desafío Escuché una frase de un hombre de Dios Que se ve la madurez de un ministerio No cuando está haciendo cosas nuevas todo el tiempo Sino cuando se mantiene en el mismo mensaje Intimidad con el amado Para nosotros no es cuestión de una moda Ni el lema de un congreso Sino es cuestión de vida o muerte En los últimos tiempos Y Dios te ha traído acá Algo ha despertado en tu corazón Por el cual estás cansado de la religiosidad De la rutina, del control De solamente hacer cosas que uno ya sabe a dónde va Y el Señor nos atrajo a su intimidad Pero no para escondernos en el secreto Sino para representar su nombre Su imagen y su voluntad De eso quiero hablar esta mañana Junto con todos mis compañeros de milicia Que están acá El equipo toma tu lugar Soy... Me toca a mí predicar Pero vamos a fluir todos juntos Yo quisiera que ellos saludaran Rodrigo Tocha ¿Tienes brasileños aquí? No ¡Gloria a Dios! Entonces podemos pregar en portugués Chegamos acá La mamá Profetiza, filho del hombre Queridos Mi nombre es Rodrigo Soy brasileño Casado con Stephanie Brasileira también En agosto Vamos a cumplir cuatro años En Argentina Tenemos un hijo que se llama Pietro De dos años Y es argentino Increíble Estamos recontentos ¿Cuántos estuvieron acá año pasado? Acá no Pero en la conferencia Y la verdad que salí de acá Con mucha 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 hambre por Dios Y este año también Yo vine con muchas expectativas Quiero ver Jesús Más que nunca Quiero ver Jesús Y eso que oro Para que cada uno Tenga una visión Clara Una nitidez Aún más clara De quien es Jesús Y su persona En el nombre de Jesús Oro por eso Amén Amén Tenemos acá Cuanca y Chini Le decimos Dani Son de Chile Y parte de nuestro equipo ¿Dónde están los chilenos? Muy bien Tenemos acá Somos la Copa América Todos juntos Lo dice el campeón Vamos a saltar ese tema Para no saltar heridas Estamos felices De verdad que quisimos venir Como familia Somos una familia Pero queríamos traer a León Y exponerlo A estos ambientes Así que Amamos lo que Dios Está haciendo acá en Argentina Pero también en las naciones Y creemos Hoy decía Justamente Tenía una visión Anoche Mientras Bob Estaba Compartiendo Como De alguien Corriendo Una carrera Como una maratón Y Y en un momento Veía que el que estaba corriendo Tenía como una zapatilla Casi que se le sale Casi por salirse Y sentía como Era necesario parar Para ajustar Y seguir corriendo Y creo que estos días Son Quizás para algunos Literalmente Representa quizás Alguna pérdida En algo Quizás Con los ojos humanos Pero Déjame decirte Que estamos Ajustando Para poder seguir Corriendo la carrera Que Dios nos llamo Y que puedas ver Todo Como Una inversión En lo que el Señor Te llamó Llamó a tu familia A A tu ministerio A la iglesia De Cristo Y que podamos Ajustar Que podamos Abrirnos Para ajustar Todo lo que tiene que ser Arreglado por el Espíritu ¿Está bien? Bueno Como decía mi esposo Estamos muy felices De estar acá Quisimos traer a León No por un viaje más Sino porque creemos Que acá hay un ambiente De Dios Y queremos exponerlo A esos ambientes De hambre De búsqueda Y solamente Quiero leer esto Dice Pues desde donde sale El sol Hasta donde se oculta Se honra mi nombre Entre las naciones En todo lugar Se quema incienso Para honrar mi nombre Y se hace ofrenda pura Porque mi fama Es grande Entre las naciones Dice el Señor Todopoderoso Y estamos acá Con esperanza Como dice el Congreso Hay una esperanza De gloria Y es la iglesia De Cristo manifestándose Y como dice acá Desde donde sale el sol Hasta donde se oculta El nombre del Señor Va a ser honrado Y nosotros estamos acá Profetizando eso A las naciones Que el nombre del Señor Va a ser honrado Desde el amanecer Hasta el anochecer Malaquías 1.11 Muy clave eso No sé Lucas Está acá Saludale a los Parece brasileño Pero es argentino ¿Cómo están? ¿Están por acá? ¿Están vivos todavía? ¿Cuántos tienen hambre Por más de Dios? Yo creo que Siempre hablamos Esto con los chicos Qué lindo Es ver el corazón De una generación Que prepara Lugares como estos Ambientes como estos Para que juntos Podamos nutrirnos De lo que el Padre Está hablando De lo que Él está haciendo Pero también De lo que Él quiere manifestar En nuestra generación Y hay algo En mi corazón Que arde No solamente Por ver Una manifestación Absurda Así como vimos En los años anteriores Sino Ver gente apasionada Que va profundo En el corazón Del Padre Y que Realmente El reflejo De Cristo En nosotros Es una consecuencia De lo que nosotros Vivimos todos los días Así que No tengan temor A todo lo que Dios Quiere hacer En tu vida Sino que Soltate Y que puedas Disfrutar Cada momento Y cada detalle De esta conferencia Como si nunca más Volvieras a disfrutar De una conferencia Porque eso Porque eso te va a llevar A tener un sentido mayor De pertenencia No solamente con Este momento Sino con lo que Dios Quiere edificar hoy Por toda la eternidad Así que prepárate Y que puedas tener Y que puedas tener Tu corazón abierto Y decir Jesús Yo no me conformo Con lo que he visto Con lo que he escuchado Sino que quiero ir más profundo Para que La consecuencia De mi vida Sea que Todos te vean A través de mí Les bendigo Bueno Saludamos Saludo acá Del soltero Más cotizado Del continente Que feo Buenos días Ayer hablamos Que nosotros sabemos Que todos los que vienen acá Vienen a buscar al Señor No vienen a otra cosa ¿No es cierto? Es así Y Y quería decirte a vos Que todavía Estás como Che pero Los veo a todos Súper enganchados Y yo no siento nada Hay algunos No levanten la mano Pero yo sé que están Y pueden ser muchos Quiero decirte que no desistas Que Que sigas esperando Que sigas buscando Viniste con hambre Del Señor Y el Señor es fiel Y todos los que vienen a Él Él no los rechaza Él los espera con brazos abiertos Y Y Y Ni siquiera Pongas tu esperanza En el evento Ponés tu esperanza en Él Él tiene mucho para vos Mucho Mucho Y Y no te compares Con lo que están alrededor Que se lloran todos Y Quizás vos Lo expresás diferente Pero Dios está viendo Tu hambre Si viniste Es porque lo buscás Porque lo amás Y Y confía Que Él va a responder Él te va a saciar Él te va a saciar Por completo Así que no dejes De mirar a Jesús Y no desistas Nunca ¿Si? Un abrazo Man Tomamos estos minutos Para que cada uno Impartiera una palabra Y créanme Que no fue improvisado Esto forma parte Del mensaje Corporativo Que Dios quiere Impartir En esta generación Me di cuenta Que Soy parte de un equipo Donde Yo estoy liderando Pero yo no soy el centro Y yo no soy el principal Nos necesitamos Y nos complementamos Y eso forma parte De la iglesia que viene De la iglesia que aprende A compartir la mesa Donde todos estamos sentados Al mismo nivel Y hay uno solo en la cabecera Y hay uno solo que merece brillar Que es Jesucristo La cabeza del cuerpo Solo hay una cabeza del cuerpo Todo lo que tiene más cabezas Es un monstruo No es el cuerpo de Cristo Pero todos hoy Nos conectamos a la cabeza Y queremos escuchar La voz de aquel Que nos guía ¿Cuántos quieren escuchar Más la voz de Dios? En los próximos minutos Padre gracias Por este ambiente Que los velos De nuestro corazón Sean retirados ahora Cosa que creíamos Que estaban bien Pero nos exponemos A tu gloria A la luz de tu gloria Señor que ninguno Saiga de la misma manera Clamamos por luz Ilumina los ojos Del entendimiento Aumenta nuestro entendimiento No solamente queremos Un espíritu activado Queremos una mente renovada Y queremos avanzar Con entendimiento Señor lo que nos está Despertando en intimidad Para ser La iglesia Que tú esperas Para ser La generación Que corresponde A lo que tú esperas Cuenta con nosotros Tus palabras Son espíritu Y son vida Impártenos espíritu de vida En estos próximos minutos Estamos abiertos Para todo lo que quiere soltar En el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Efesios 1 Versículos 18 y 19 Quiero hablar Sobre corresponder A la esperanza de Dios Corresponder a la esperanza de Dios Estamos en un evento Que se llama Esperanza de Gloria Mi oración Dijo el apóstol Pablo Y hago también mis palabras Esta mañana Mi oración Es que los ojos De su corazón Les sean iluminados Para que sepan Cuál es la esperanza De su llamamiento Cuáles son las riquezas De la gloria De su herencia En los santos Y cuál Es la extraordinaria Grandeza de su poder Para con nosotros Los que creemos Conforme la eficacia De la fuerza De su poder Aquí hay algo poderoso Que dice Necesitamos Entendimiento Y necesitamos luz ¿Por qué venimos Y por qué nos exponemos A charlas A plenarias A impartición De la palabra Porque nos ayuda A quitar velos Para arrojar más luz Y entender más No solamente En esos momentos De adoración Cuando nuestro espíritu Se activa Sino necesitamos luz Para entender Lo que se activó Para entender Lo que el Señor Está despertando Recién cantábamos Despierta mi corazón Y ahora que mi corazón Se despertó ¿Qué hago? Y para eso Necesitamos entendimiento Diga conmigo Entendimiento Y acá dice Mi oración es Que se han alumbrado Los ojos De su entendimiento Para que sepan La esperanza De su llamamiento Entonces muchas veces Nos conectamos A ver Que cuando Dios Ilumina mi corazón Yo tengo esperanza Pero en realidad Acá lo primero Que quiero conectarles Es que Dios tiene una esperanza Dice La esperanza De su llamamiento Él está esperando algo Romanos 8 También dice Que le espera Él está esperando La manifestación De los hijos de Dios Porque dice Hasta que la tierra Fue sujetada A vanidad A la corrupción A su esperanza Por una esperanza De que un día Entrará en la libertad Gloriosa de los hijos De Dios Algo Dios está esperando Quizás algunos Vinieron esperando algo Los que están viendo En casa Los que viajaron Y pagaron un precio Para venir Viniste con una expectativa Y a veces nos frustramos Cuando esperamos algo Y no sucede Todas las frustraciones Que puedes tener En tu vida Son por falsas expectativas O expectativas No suplidas Porque esperaste Que alguien te iba a saludar O que alguien te iba a dar Un lugar Que alguien iba a levantar Tu nombre Que te iba a hacer algo Y cuando se frustra Lo que esperabas Eso genera Una tristeza Y una ceguera espiritual Cuando Jesús Caminaba con los discípulos En el camino de Maús Jesús resucitado Caminaba al lado de ellos Pero era tanta la tristeza Porque No reconocieron A Jesús En la forma Que estaba ahí Porque Se frustró Porque ellos Tenían una expectativa Escuchen Jesús vino a la tierra Para corresponder A la esperanza De Dios Y necesitamos Una generación Que vive Para responder A la esperanza De Dios No a las demandas De la sociedad Ni tampoco A las expectativas De tu propia familia Y ni tampoco A las demandas De tu propio corazón Sino hay una generación De íntimos Que son íntimos No porque están En la habitación Orando todo el tiempo Sino porque están Correspondiendo A lo que Dios espera Viviré Para saciar La expectativa De Dios Lo que él esperaba Para este congreso Mariano Se va a lograr Quizás Nuestra expectativa Puede ser mucha gente Poca gente Si fue bien Si fue mal Las finanzas Pero Dios está Esperando algo Y queremos suplir Las esperanzas De Dios Este fin de semana Queremos suplir Lo que Dios Está esperando En esta generación Jesús Comenzó a trabajar En la carpintería Porque su papá Era carpintero José Y sabemos Que no era el papá Y ahora Eso no es Esa historia Pero culturalmente El hijo sigue La profesión Del padre Jesús rompió Con la cultura Y la tradición Familiar Y dijo Yo es necesario Que yo esté En los negocios De mi padre Él no suplió Las expectativas Familiares Sino lo que Dios Esperaba Después él crece Y cuando él Se manifiesta Como diciendo El Mesías Ha llegado Y comienza A sanar A los enfermos Echa fuera A los demonios Llama a los discípulos Y la expectativa De los discípulos Era Wow Ahí llegó El hombre Que nos va a liberar De Roma La expectativa Humana Era Necesitábamos Alguien Que nos saque De esa opresión Social Por eso Los discípulos Se frustraron Tanto Cuando Jesús Murió Porque ellos Esperaban Que Jesús Les iba a liberar Socialmente De la opresión De Roma Jesús muere Dijeron Se murió Nuestra esperanza O sea Se frustró Lo que yo esperaba Y de repente Jesús Realmente No los liberó De Roma Pero los liberó Por dentro Del imperio De la muerte Y los conectó Con la vida eterna Y Pero porque Fue tan grande La tristeza De que No se suplió Lo que ellos Esperaban Que eso Produjo velos Muchos de nosotros A veces podemos Estar expuestos A la gloria De Dios Como los discípulos Del camino de Maús El mismo Jesús Ahí resucitado Pero no reconocerlo A causa de los velos De las falsas Expectativas Ah yo esperaba Que Dios me levantara Yo esperaba Que mi ministerio Fuera grande Yo esperaba Yo espero Ir a ese evento Porque ahora Es la moda Habla de intimidad Entonces algo Voy a recibir Y después voy a traer El movimiento Del momento Y muchos están esperando Estar en la ola En la cresta De la ola En vez de decir Hey Quiero corresponder A la esperanza Por el cual Él me llamó Yo sé que quizás Lo que yo diga No sea muy popular Pero esta mañana Se va a despertar El corazón De aquellos Que van a vivir Para corresponder A la esperanza De Dios Es verdad Que cuando correspondemos A su esperanza Él genera En nosotros Esperanza De gloria Pero antes De esperar Gloria Debemos entender Que es lo que Espera Dios Y esa es la diferencia Del evangelio Del autoayuda Y el evangelio eterno El evangelio real Que yo ya no estoy pensando En mi expectativa En mi esperanza Sino en lo que espera Dios Donde está la gente Que va a vivir En función De la esperanza De Dios Donde están aquellos Que dicen Yo renuncio A lo que sea Para suplir Sus expectativas Bien Yo nací En Río Caneiro Brasil Y en Brasil No Brasil Hay varios brasileños Acá Casi todos los niños Sueñan ser Jugador de fútbol Y yo también Era mi sueño Jugador de fútbol Y comencé a jugar Mi papá me llevaba Mis papás creían Bueno Ahí está la esperanza De la familia Pensaba En el sueldo De un jugador de fútbol Yo Esperaba ser jugador A los 14 años Estaba haciendo Una de esas jugaditas Así de Que veía de Ronaldinho Y fui a hacer así La bicicleta Y cuando hago así Mi pie se traba En el pasto Y mi rodilla Sale del lugar Y a los 14 años Me quedé un año Sin jugar Y entonces Me conecté Con lo que Dios esperaba Comencé Mi corazón comenzó A despertarse Por la intimidad Con Dios A los 15 años Más o menos Y Qué interesante Que fue algo mío Que se frustró Y no era cuestión De fuerza De voluntad Muchas veces Nosotros nos quebramos O hay algo Que no funciona Y somos muy insistentes En levantarnos Y creemos que No, yo voy a hacer Yo tengo fuerza De voluntad Yo voy a hacer Lo que yo esperaba Y leemos mensajes Motivacionales De los que intentan De los que caen Y se levantan Y muchas veces No entendemos Cuando es el momento De quebrarnos Definitivamente Decir Para, para, para ¿Qué es lo que Dios espera? Mi papá Sirve el Señor Con todo el corazón Pero también fue Comandante de la Marina Ahora está jubilado Trabajó en militar Y mi abuelo Era ministro Y también militar Entonces Mi papá Heredó Como la secuencia Tanto la carrera Ministerial Como militar Y mi papá Yo soy hijo Tengo dos hermanos Somos tres varones Mi papá dijo Bueno Uno de los tres Va a seguir Con la carrera militar Mi hermano mayor Ahí Se dedicó Al área De empresarial Coaching Después mi otro hermano Periodismo Entonces Todas esas expectativas De mi papá Era El tercero Pobrecito Lo único que tengo De militar hoy Es esta camisa Pero parece Que el Señor Me alistó A su ejército Pero yo no sé Si quizás Para alguno Tenga sentido Lo que estoy diciendo Porque Quizás es fácil Decir después De unos años Pero en el momento De la decisión Donde está la presión Que espera tu familia Que espera la sociedad Que espera la cultura Que se espera De un hombre Una mujer Que toma decisiones Coherentes Pero muchas veces Vamos a encontrar Los momentos Que vamos a tener Que decidir O voy a corresponder La esperanza de Dios O lo que todos esperan Lo que la familia Espera Lo que la sociedad Espera Había un conflicto Social muy grande En el tiempo de Jesús Quien va a liberar Israel de Roma Pero Jesús no vino A suplir las demandas Sociales Tu país Seguramente están Viviendo conflictos Sociales Leyes en contra De la familia Y un montón de cosas Que demandan Dicen Ey tenemos que hacer algo Y hay una generación Que va a decir Si tenemos que hacer algo Vamos a corresponder A la esperanza de Dios Que espera Dios Entonces en primer lugar Quiero dejarte la pregunta Quizás yo no te conteste Todo hoy Pero Si Que eso te genere Una crisis buena Decir Estoy haciendo Lo que yo espero Lo que mi familia espera Lo que la sociedad espera O lo que Dios espera Que replantees Todo lo que estás haciendo hoy A que esperanza Estás correspondiendo Porque vas a tener Que tomar una decisión Estos días Y los que vinieron Listos Para un nuevo tiempo De intimidad con el Señor Tenés que enfocarte Y decir Yo vivo en función de Él Por Él Y para Él Y necesito que sea Alumbrado los ojos De mi corazón Para entender eso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vine Con mucha expectativa Mariano De estar acá En este ambiente No solo para dar Sino para recibir Y solo el Señor sabe Y yo oraba con los chicos Recién y decía Yo Yo tengo muchas cosas Que podría decir Escribí libros Y hice muchas prédicas Muchas cosas Pero yo no estoy acá Para hablar De un mensaje Que ya tengo Mi oración Los chicos saben Que estaba ahí Hasta recién Orando en lengua Diciendo Señor ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Pastores que estén acá Que comiences a volver A esa dependencia Porque en el reino No cuenta nuestra experiencia En el reino Cuenta nuestra dependencia Del reino Del rey Porque llega un momento Que comienzas a responder A la demanda ¿Qué quiere la gente? A ver ¿Qué quiere escuchar la gente? ¿Cómo puede suplir Las necesidades de la gente? Y sabemos muy bien Toda la historia de Israel Entonces el pueblo de Israel Comenzó a buscar Era el pueblo de Dios Pero comenzaron a mirar Las otras naciones Y esos esperaban Tener un rey Como las otras naciones Y Dios Danos un rey Y dice Pero yo soy su rey Dependan de mí No, no Las otras naciones Tienen un rey Aquí era un rey Y les dio un rey Conforme al corazón De la gente Saúl Hasta que él encontró A un jovencito Que quería hacer todo Conforme a su esperanza Entonces Dios dijo ahí Un rey conforme a mi corazón Y hasta hoy Israel Es marcado por la vida Del rey David Porque era un hombre Conforme al corazón de Dios No sé si me están Entendiendo Muchas veces Hacemos demandas a Dios Porque queremos algo Lo que vimos en otros lugares Y muchas veces Puede ser que por tu insistencia Lo logres Pero no era exactamente El diseño original del Señor Pero estoy acá Para hablar No solamente a una persona Sino a una generación Que no tengamos Más retrasos generacionales Que no tengamos Más retrasos generacionales Por hacer cosas Que funcionan Suple necesidades Pero en realidad No corresponde A la esperanza de Dios Los íntimos Son los que dicen Ey Vamos a gastar Nuestro tiempo Nuestros recursos Nuestra agenda Para corresponder A lo que Dios espera Entonces alguien Tiene que parar La rutina Alguien tiene que parar La aceleración Y decir Entonces que Dios espera Entonces muchas En el reino No hay obviedades No es obvio Que Dios quiere Que yo predique Que yo hable Que yo cante Que yo Y entras En cosas Que crees Que Dios espera Pero para eso El apóstol Pablo Está hablando De una de las iglesias Más influyentes Del templo primitivo Dicen Ustedes tienen los dones Ustedes tienen la activación Pero necesitan Alumbrar los ojos Del entendimiento Para que sepan Lo que Dios espera Por el cual les dio Lo que les dio Para que sepan Por el cual Dios Les llamó No sea que se les confunda Que tienen dones Tienen activación Y lo están usando Como se les parece O conforme A lo que esperabas Porque hay mucha gente Llamado Llamado ¿Cuál es? ¿Por qué Él te llamó? ¿Qué es lo que Él espera Por el cual te llamó? Herencia ¿Qué es lo que Él espera Por el cual te dio herencia? Y poder ¿Por qué Él me dio poder Para hacer algo? ¿Qué es lo que Él espera Con ese poder que me dio? Y debes hacerte Estas preguntas Cada vez que hagas Una reunión Diciendo ¿Qué espera el Señor? Cada vez que vas a adorar Los que dirigen La adoración Diciendo A ver, a ver A ver ¿Qué es lo que suena Más en YouTube O que la gente Quiere escuchar? Sino ¿Qué espera el Señor Escuchar? Eso estoy hablando La iglesia que viene Es la iglesia que depende Todo el tiempo Del Espíritu Santo Y dice ¿Qué espera Dios? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su expectativa? Por el cual voy a hacer Lo que voy a hacer Sé que lo que estoy diciendo Es muy básico Pero no es sencillo Es la base Y el fundamento Por el cual Muchas congregaciones Muchos ministerios Y muchos llamados Están correspondiendo A su propia expectativa Y no a lo que Dios espera Y creo que Dios Va a usar cada una De las palabras En este lugar Para aclararnos Estos días ¿Qué es lo que Dios espera? Como el nuevo libro De Mariano Las pasiones del corazón De Dios Es lo que Él espera Pero para eso Hay gente Que tiene que conectarse Con eso Y desconectarse De su propia expectativa Que te puede generar Frustración Algunos ministerios Se quieren acercar A la intimidad de Dios Porque perdieron su voz Pero no es porque Están interesados En su voz Sino que quieren Seguir en vigencia Y que los que esperan En realidad No es A ver ¿Cómo quiero sentir El corazón de Dios? No No quiero perder La influencia Pero hay gente acá Y sé que veo Muchos jóvenes Muchos adolescentes Dicen Ey Solo quiero hacer Lo que Dios quiera Ese es el punto De partida ¿Se acuerdan De ese punto? Y de ahí Nunca deberíamos Haber salido Quiero hacer Lo que Dios espera Pero de repente Vienen tantas presiones Uy Que tu familia te dice Que tienes que tener Un título Y la sociedad te dice Que tienes que Militar por alguna Causa Extraordinaria Y de repente Son tantas demandas Tantas expectativas Que vas a tener Que ser valiente Los pasivos Esperan que las cosas sucedan Y se dejan llevar Los apasionados Hacen que las cosas sucedan Dios te trajo acá Para conectarte Con la pasión de Cristo ¿Sabes cuál fue La pasión de Cristo? Entregarse por la voluntad Del Padre Corresponder a la esperanza De Dios Diga conmigo Lefante tu mano Yo voy a corresponder A la esperanza de Dios Diga yo voy a corresponder A la esperanza de Dios Yo voy a Diga con tu voz Como orando Como clamando Yo voy a corresponder A la esperanza de Dios Mi agenda Mi nombre Mis recursos Mi futuro Todo lo que yo soy Todo lo que yo haga Será para corresponder A la esperanza de Dios Los íntimos y apasionados Dicen amén Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y quiero enfocarme En tres puntos Sé que después Vamos a profundizar En muchas otras cosas Que Dios espera Nombre Imagen Y voluntad Cuando La torre de Babel Los hombres se levantan Se desconectan De lo que Dios esperaba O sea Dios esperaba Algo por el cual Creó Adán Quería Extender Su familia En la tierra Cielo y tierra Intimidad Y gobierno Y cuando Adán y Eva Se prestan A otra conversación Comienza a escuchar Otras voces Otra esperanza Otra expectativa Se corren Negaron La esperanza De Dios Y se conectaron A otra construcción A otra expectativa De vida Y ahí nace Las construcciones De las ciudades Y de todo lo que Uno puede hacer Lejos de la presencia Del Señor Como dice en Génesis 4 Se fueron De la presencia Del Señor Y se puede Construir muchas cosas Se pueden hacer Muchas cosas Se pueden Generar muchas Expectativas Y suplir Esas expectativas Lejos de la presencia Del Señor Entonces hasta que Los hombres Se pusieron de acuerdo En unidad Levantaron una torre Y dice En Génesis 11 Que uno Del objetivo Principal de Babel Era Haremos un nombre Famoso Sobre la tierra Ese sentido De pertenencia El nombre Tiene que ver Con pertenencia El nombre Desata Identidad Y destino Todo ser humano Necesita identidad Y destino Y muchos de nosotros No nos damos cuenta Cuando tenemos La expectativa En un nombre Personal En tu nombre O en hacer Algún nombre Famoso Para intentar Suplir El que ya no Estás Correspondiendo A la esperanza De Dios Es muy fuerte El vacío De no representar El nombre Del Señor Que uno quiere Levantar su propio Nombre Y Y aquí hay Mucha gente Entendida Que ha Leído Y profundizado En Apocalipsis Y ustedes saben Que todo Termina Con la batalla Entre Babilonia Y el reino O estás edificando Babilonia O estás edificando El reino Y hay una de las cosas Que el Señor Nosotros hablamos Profetizamos Enseñamos Muchos años Y el Señor Nos dice Que no dejemos De hablar De eso Porque es una Esencia Que está Preservando Una generación Que número Uno Dios espera Que representemos Su nombre Juan 17 Juan 17 Verso 5 Jesús dice La oración De Jesús Dice Ahora pues Padre Glorificame Tú Al lado Tuyo Con aquella Gloria Que tuve Contigo Antes que el Mundo Fuese Wow Escuchen eso ¿Cuál es la Esperanza De gloria? Es una gloria Eterna Es algo que Jesús tuvo Con el Padre Antes De la fundación Del mundo Y Él nos quiere Conectar Ahí A eso Verso 6 Dice El verso Siguiente Dice así He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra Porque las palabras Que me diste Les he dado Y ellos las recibieron Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti Y han creído Que tú me enviaste Yo ruego por ellos No por el mundo Sino por los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo Mío Y he sido glorificado En ellos Y ya no estoy En el mundo Mas estos Están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos En tu Nombre Para que sean Uno Así como nosotros Somos uno Escuchen eso El nombre del Señor Es el lugar Donde somos uno En el Espíritu Esa es la gloria Que estuvo Antes de la fundación Del mundo Es como que Si seguimos leyendo Si seguimos leyendo Acá Verso 22 Dice La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos Y unidad Para que el mundo Conozca Que tú me enviaste Y que los Has amado A ellos Como también A mí me has amado Padre Aquello que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos Estén conmigo Para que vean Mi gloria Que me has dado Porque me has amado Antes de la fundación Del mundo Lo que Jesús Vino a hacer Aunque es el nombre Que todos nosotros Adoramos Y hoy tiene nombre Sobre todo nombre Él vino a manifestar El nombre del Padre El cuerpo de Cristo Número uno Representa El nombre Del Padre Eso es lo que Dios espera Espero Cuando crea Adán Dijo Voy a hacer una extensión De mí mismo En la tierra Para que me represente Y la gran tentación Es cuando nosotros Comenzamos a cambiar Esa esperanza de Dios Por querer Levantar Nuestro propio Nombre Y eso es Vestigio de Babilonia Y eso es Un sistema espiritual No es Una persona No es Una denominación O una institución Es un sistema espiritual Que siempre quiere Poner al hombre Solo Hoy estamos viviendo Una cultura De hiper individualismo De narcisismo Que es el culto A la imagen El culto al ego Donde hago Lo que quiero Lo que me parece Y lo importante Es mi imagen Mi nombre Y lo que yo quiero Por eso quiero Lo que yo estoy hablando Espiritualmente Está derribando Fortalezas culturales De esta generación Repitan conmigo Nombre Imagen Y voluntad Esas tres cosas Quiero que sea muy claro En esta En esta impartición En esta primera impartición Soy representante De su nombre De su imagen Y de su voluntad La imagen Vemos en Babilonia También Cuando dice A la suerte De la música De toda Babilonia Toda rodilla Se doblará Ante la imagen De Dambuco Donosor Babilonia Empuja A que adoremos Imágenes humanas Cuando aparece Jesús en la tierra Colosenses 1 15 Dice Él es la imagen Del Dios Invisible Pero es muy importante Que Jesús Era tan igual A todos Que cuando 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 Judas Lo fue a traicionar Lo tuvo que dar Un beso Para que lo reconociera Porque era igual A todos No era que La imagen De Jesús Replandecía Todo el tiempo Dice Este seguro Es el hijo de Dios Sino que Él representaba La imagen Del Dios Invisible Con lo que hacía De acuerdo Por hacer La voluntad de Dios Se veía la imagen Del Padre Y no es Por cuanto más Se te ve a ti Más Vas a mostrar Al Padre Sino Cuando yo Hago la voluntad Del Padre Eso refleja La imagen Del Padre Y dijo Un concepto Muy grande Donde dos O tres Estuvieran reunidos En mi Nombre Allí yo estaré Hoy la tendencia Es tener Un solo Super ungido Con su nombre Y su imagen Pero Dios Necesita dos O tres Para manifestar Su imagen Dos o tres En su nombre Aparece su imagen No sé si me está Entendiendo Quizás ustedes No me entiendan Pero Hollywood Lo entendió Se dieron cuenta Que Iron Man No puede solo Capitán América No puede solo Y entonces Hicieron los Avengers Porque hay tanto Por salvar en el mundo Claro que tiene Los principales Para mí que el principal La Pantera Negra No, claro Mentira Y había todos Unos conflictos Entre ellos Por quién era El más famoso Quién era El más fuerte Quién tiene Más recursos Pero tuvieron Que vencer Sus egos Y hacerse Un equipo Para decir Necesitamos salvar El mundo Y se vio La imagen De un equipo Y no de un superhéroe Entonces para todos Los que están acá Que quizás están esperando Yo voy a ser El nuevo Benny Hinn Yo voy a ser El nuevo La nueva Catherine Kuhlman Y estás esperando Que el Señor Levante tu nombre Ya va a llegar Mi momento Mi avivamiento Mi despertar Quizás Que si había Una raíz Inconsciente De eso Que ya por dentro Comience a desfallecer Y a morir hoy Y a decir Yo haré El nombre de Jesús Más famoso En mi generación Yo me uniré A dos o tres Para mostrar La imagen Del Dios invisible Yo viviré Y moriré Para hacer La voluntad de Dios ¿Dónde están Los íntimos Que van a representar Su nombre Su imagen Y su voluntad Nombre Imagen Y voluntad Hace muchos años Atrás Comenzamos a hacer Eventos De adoración Hicimos uno En Argentina Que se llamaba Argentina Adora a Jesús Y una de las Estrategias espirituales Era no anunciar El nombre de nadie De los que iban a estar Aunque estuvo Barrientos Julito Melgar Otros ministerios No se anunció El nombre de nadie Y llegaron igual Miles y miles De personas Porque yo soy Alguien inocente Que sigo creciendo Que el nombre de Jesús Es más atractivo Que el nombre De cualquier ministerio En esta tierra Guárdalos en tu nombre Para que sean uno El nombre de Mariana En mi nombre Puede generar división Pero cuando nos unimos En su nombre Somos uno Y cuál es la tendencia Que de repente El nombre comienza Sin querer Queriendo levantar El nombre de hombres O de ministerios Hagamos una enramada Acá Elías Y gloria a Dios Para los que saben Desarmar las enramadas Y decir Miremoslo a Él Nos juntamos acá Para exaltar su nombre Y eso es una de las cosas Muy difíciles Hoy en la unidad En el cuerpo de Cristo Si vamos a hacer un evento Entonces que nombre Va a aparecer Que ponga mi logo Que ponga mi eso Y que Pero Dios está levantando gente Y estoy hablando A gente de otra generación Y gente de una nueva generación Que no le va a importar Van a ser sin nombres Sin rostro Y sin ego Que lo único que quieren Realmente En el fondo En el fondo En el fondo En el fondo Es corresponder a la esperanza De Dios Porque algunos dicen No si juntémonos Amo la unidad Del cuerpo de Cristo Y así decíamos Todos amamos la unidad Que lideramos Si amamos la unidad Pero en el fondo En el fondo Lo que queremos Es a través de esa unidad Potenciar mi ministerio O algo así Pero que lindos son Cuando encontramos Gente desinteresada Que querés realmente Porque nos estamos Juntando a orar Porque vamos a hacer En el fondo Del fondo Del fondo Que hay lo que Solo Dios sabe Que querés Realmente Y ahí Solo el Señor Puede juzgar Las intenciones Del corazón Pero hoy Pido que la palabra De Dios Viva y eficaz Penetre hasta la división Del ame Del espíritu Y si vos mismo Estás pidiendo Que algo sea Desnudado En tu corazón Y digas Ey Que quiero Aquí quiero corresponder A mi propia esperanza Mi propio nombre En el nombre de Dios Entonces cuando Lo que pasó en Argentina Ador a Jesús Que un montón de gente fue Cuando termina el evento El Canal 7 TV Pública Fueron a hacer la pregunta Una entrevista Porque el gobierno Había hecho el festival Del tango A unas tres cuadras Del mismo evento Porque es una historia Muy larga El evento Del tango Era como La guerra de altares De Elías Y No No, no, no Por el tango Pero Ellos querían A propósito Hacer Un Un evento Aparte Con toda publicidad En la televisión En las calles Para que lo nuestro No funcionaran Y la televisión Pública Preguntó Y lo buscó A Julio Megar Y lo fue a entrevistar A él Ah, te busco A ti Que sos El organizador Del evento Explícanos Cómo Pasó eso Que en el evento Del gobierno Con publicidad Y todo eso Hay 200 personas Y este evento Que nadie sabía Nada Hay más de 60 mil Personas Cómo pasó eso Y Julio No era el organizador Del evento Pero esa es la belleza Del cuerpo de Cristo Y dijo Bueno, lo que pasa Que lo único Que queremos aquí Era levantar El nombre de Jesús Y su nombre Convoca Cuando su nombre Es levantado Todos son atraídos Hacia él ¿Cuántos quieren Corresponder A la esperanza De Dios Que es hacer El nombre de Jesús Famoso en esta generación La imagen Es algo muy importante También A Dios No se le imagina Se le conoce Mucha gente Por eso El primer mandamiento Es no harás imágenes Dios es celoso De las imágenes Y hoy estamos viendo Una generación Muy visual La generación Del Facebook Ya que los centennas Ni saben Lo que es más Facebook Instagram Selfie Que tremenda ¿No? A veces No, yo no amo La imagen Pero a veces Veo Instagram De cristianos Que hay una incoherencia Muy grande En el fondo En el fondo Del fondo Entonces hacen así Como una foto Carita de sensual Y abajo Escribe Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Él no quería A ver ¿Qué versículo Pego con eso? Pero en realidad Quería mostrarse Porque quería Sentirse un poquito Visto Una necesidad De aprobación Las redes sociales Alimentan A la necesidad De aprobación Del hombre ¿Qué hago Para producir Likes? Y muchos Generan cosas Fake Mentirosas Engañosas No, ya vieron Esa gente Que ves la foto De perfil Wow Y cuando ves En vivo Por favor Un filtro Ponete un filtro En vivo También Dios mío Es la generación De la pos Verdad De que yo creo Mi propia realidad Y creo que Con esa imagen Que yo construí Me voy a sentir Alguien Pero es En el fondo Una necesidad De aprobación Que solo el padre Puede saciar Guárdalos En tu nombre Para que sean uno ¿Sabes lo que es ser uno? Es que El padre Hijo Espíritu Santo Tiene una comunión Perfecta Y que Jesús Nos incluyó En esa comunión Es como que Si el padre Hijo Espíritu Santo Tengan un grupo De Whatsapp Los tres Y te agregó El grupo Y ahí está El padre Honrando al hijo Hijo Vas a ser Mi voluntad En la tierra Y el hijo Dice Padre gloríficame Porque separado de ti Nada puedo hacer Y el Espíritu Santo Escuchando esa conversación Y yo ¿Qué tengo que hacer? Bueno Andá Este fin de semana Intimidad con el amado Andá a vivar A la gente que está ahí Y de repente Tú estás viendo La conversación De lo que realmente Es importante En la unidad En la perfecta unidad Y dice Ey Él me incluyó En eso Solo que ese grupo Tenía un solo nombre Una sola imagen En una sola voluntad Para ser parte De esa perfecta Unidad Yo no soy ustedes Pero yo quiero estar En ese grupo Yo quiero saber Lo que Dios está hablando Me gusta saber Las tendencias tecnológicas Lo que viene en el futuro Me gusta estar Actualizado Con este mundo Pero prefiero Mucho más Escuchar el hoy de Dios ¿Qué Dios espera? ¿Qué está hablando El Padre Hijo Y Espíritu Santo? ¿Qué está brillando En sus ojos? ¿Qué está ardiendo En su corazón? Quiero corresponder A lo que Dios espera Quiero suplir Sus necesidades Y sus expectativas Y quiero enfocarte En eso hoy Después hicimos Un evento En Miami Llamó América Adora Jesús Que era Se unieron 35 países Desde Canadá Hasta Argentina 35 representantes Y ahí la estrategia Fue más fuerte todavía Organizamos el evento Invitamos a muchos Otros ministerios Anglos De portugués De español No solamente Que no se anunciaron Los nombres Sino que Cuando estamos Por avanzar El Señor Nos dijo Que no subiéramos A la plataforma Que no estuviéramos Nosotros Toma tu lugar Pero nosotros Por la gracia del Señor Organizamos Invertimos Pero era un golpe Espiritual De lo que Dios Quería hacer ahí ¿Cuánto estamos Dispuestos a morir De verdad A nuestro nombre A nuestra imagen En el momento Que crees Que bueno Ahora es mi momento Aleluya Cuando Jesús Y claro Necesario Y no digo Que todos Tengo que hacer eso Estoy diciendo Que eso fue Lo que el Señor Nos pidió A nosotros Mi pregunta Es que te pidió El Señor A ti Porque tiene que Corresponder La esperanza De tu llamado Y no hacer Lo que toma Tu lugar Hace Lo que Mariano Hace Lo que Mision Hace Que espera El Señor De tu vida Hay más de 7 mil millones De personas En la tierra Y Dios Está esperando Algo De tu vida Que es diferente De la persona Que está a tu lado Pero todos Tenemos un llamado Corporativo Que es representar Su nombre Su imagen Y su voluntad Ahí nos encontramos Todos Y cuando En ese evento De Miami Lo que pasó Que nos criticaban También porque Hacen algo en Miami Pero el Señor Nos dijo Que ahí era como Capital de Latinoamérica Y estaba literalmente Todos los países De Latinoamérica Representados En ese evento Más allá de la cantidad De gente Algo pasó espiritualmente En aquel parque Era la primera vez Que se hace un evento Cristiano En el parque completo Y En ese mismo parque Se hacía El festival de Ultra Que es La fiesta Electrónica Más grande del mundo Más influyente Más de 100 mil personas Se juntaban Se vendían los ingresos Tres meses antes Que era una ganancia Para Miami tremenda Pero también era una Una perdición Era como un carnaval Contemporáneo Una destrucción Una contaminación Una puerta del infierno Y paramos ahí Pisamos Aunque nosotros No declaramos nada Pero había un diseño Del Señor De santidad De pureza El cuerpo de Cristo Está acá Y Cristo en nosotros Es esperanza de gloria Produjo algo tan fuerte Que este año Eso fue en 2017 2018 El gobierno de Miami Veto A una fiesta Que hace 18 años Ya no se hace más Porque dijo Miami ya no es más Lugar de libertinaje Es un lugar de familia Y no se hace más Esa fiesta ahí Claro Los que les gusta La pachanga Y las drogas Están re enojados Con nosotros Pero que era Lo que Dios esperaba ahí Dios no esperaba Que nuestro ministerio Floreciera Él esperara En remover principados Y potestades De un lugar Y si yo no me conecto A lo que Dios espera Siempre voy a estar Buscando resultados humanos Y no lo que Dios Puede producir Y nos desvestimos De toda justicia propia De todo merecimiento Y con eso termino Apocalipsis 12 Versos 10 y 11 Apocalipsis 12 Versos 10 y 11 Entonces oí una gran voz En el cielo que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera el acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos Lo han vencido Por medio de la sangre De cordero De la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Quiero conectarte Con esa realidad Los que van a Persever Hasta el fin En los últimos tiempos Dice la palabra A causa del aumento De la iniquidad El amor de muchos Se enfriará El amor de muchos Se está enfriando No solamente alza El Señor El amor Hace a sí mismo El amor De como Se está Desnaturalizando Todo Un ataque Infrontal En contra de la familia Y de la identidad El propio género En contra La propia creación Atentados A su propia naturaleza Eso es un amor Que se está enfriando Gente que ama Los deleites Más que Dios Gente que ama Los placeres Más que Dios Gente que ama Que dice la palabra Que el amor El dinero Es la raíz De todos los males Que están Mando mal Las cosas materiales El amor De muchos Se enfriará Porque la maldad Está aumentando Pero Diga conmigo Pero Los que perseveren Hasta el fin Esos serán salvos ¿Dónde están los que van A perseverar Hasta el fin? Y Dios te trajo aquí Para hacer De esas características De los que van A luchar Por la sangre Del cordero Que el cordero Reciba La recompensa De su sacrificio Defenderé la palabra Del testimonio De su imagen De su nombre De su voluntad Y menospreciaron Su vida Hasta la muerte Ey Jesús Menospreció Se burlaban De su nombre En la cruz Ahí está el rey Le pusieron Una corona De espinos Y se menospreciaron Ese que se dice El rey De los judíos Se burlaron De su nombre Su imagen Fue desfigurada Irreconocible Y su ego Fue humillado A todos adoramos En nombre de Jesús Pero naturalmente Él terminó Con el nombre Burlado Con la imagen Desfigurada Y con el ego Humillado Y eso Él estaba Correspondiendo A la esperanza De Dios Y cuando muere De una manera El poder De la resurrección Lo levanta Y dice Por cuanto Agradaste al Padre Él también Te exaltará Hasta lo sumo Y te dará El nombre Que sobre todo Nombre Y toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor No sé si me estás Entendiendo Cuantos dicen Quiero ser como Jesús Pero cuantos Están dispuestos A que se burlen De tu nombre Para glorificar El nombre del Padre Cuantos están dispuestos A que se desfigure Tu imagen Para que se levante La imagen del Padre Y cuantos están dispuestos A ser humillado En su ego Pero que se haga Su voluntad Y no la tuya No, no, no No digas a mí Muy rápido Muy apurado Que no sabes El lío Que te estás metiendo En el fondo En el fondo Nadie le gusta Esa parte Y María Estamos Roder me está contando Algo muy interesante Yo creo que estamos Viviendo un despertar Espiritual En esta generación Escuché una expresión El avivamiento De los íntimos Algo que no necesariamente Es masivo Y ruidoso Pero es silencioso Dios está despertando Gente clave Que los va a posicionar En los últimos tiempos Para mantener Que el fuego No se apague Y Dios te ve Como parte De ese avivamiento Pero sabes que Cuando uno lee La historia De los avivamientos De los generales De Dios Todos los avivamientos Tuvieron sus personalidades El avivamiento De Gales Evan Roberts El avivamiento De Azusa William Seymour El avivamiento De Inglaterra John Wesley Y muchos otros nombres Que podríamos decir En Argentina Personalidades Pero nos impacta mucho El avivamiento De los moravos Que no era un hombre No era una personalidad Era los moravos Y fue el más sustentable En el tiempo Cien años Día y noche Adorando Cien años Viviendo una vida En comunidad Y cien años Entregándose Como esclavos Y llevando el evangelio A lugares no alcanzados Fui a Carolina del norte Que es uno de los lugares Más que hay Mayor asentamiento De descendientes morados Y el lugar Literalmente es un Todos que conocen Estados Unidos Saben que ahí Es un lugar De retiro espiritual Parece que hay cielo abierto Es un lugar Donde hay muchos Ministerios proféticos Pero también Mucha apertura Para escuchar al Señor Porque alguien se asentó ahí Dios no elige lugares Dios elige personas Personas Que están dispuestos A no tener Nombre A no tener imagen Y no tener ego Van a dejar una huella Que va a apuntar a Cristo Y cuando ya no estés Más en esta tierra La gente va a pasar Por donde estuviste Y le va a dar ganas Buscar a Dios Porque pisaste ahí En algún momento Van a querer representar Su nombre Su imagen Y hacer su voluntad Y dice ¿Por qué? No van a ¿Cuántos están dispuestos A quizás No grabar un CD? A no escribir un libro A que tu imagen Tu nombre No aparezca en los afiches Pero que seas famoso En el cielo Y temido en el infierno Eso sé que eso No es popular Pero algo tiene que arder En tu corazón Hoy Porque puede ser Que incluya Que tu nombre Sea conocido Pero tu mayor desafío Siempre va a ser Poner el nombre Sobre todo nombre En primer lugar Y reflejar la imagen ¿Sabe por qué? Vengan los chicos ¿Sabe por qué comencé Con ellos acá adelante? Porque creo que Lo que Dios espera Es una familia Y necesitamos dos o tres Para representar su nombre Y para que se vea su imagen Queremos orar Por una activación Para toda la gente hoy Que quiere morir Al individualismo Morir al egoísmo Morir al narcisismo De levantar tu propia imagen Y decir Estoy dispuesto A deshacerme Y encontrarme En el cuerpo de Cristo Para representar su nombre Su imagen Y su voluntad Si hay alguien así Hoy Que dice Yo soy El que estoy dispuesto A no tener nombre A no tener imagen A no tener ego Pero quiero ser parte Del cuerpo de Cristo Porque Lo que caracteriza La esperanza de gloria Es Cristo No en mí No en vos Cristo en nosotros ¿Cuántos quieren Esa esperanza de gloria? Salta de su silla Ahora ahí donde está Diga Cuenta conmigo Señor Acá estoy ¿Cuántos pueden decir Cuenta conmigo Señor? Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Señor Padre del nombre de Jesús Comienza a marcar Cada corazón Ahora Lo que despertaste Señor Lo que activaste Que genere entendimiento Tú que nos estás Confrontando Señor Queremos corresponder A lo que tú esperas Comienza a orar En el Espíritu ahora Velos están cayendo Algo está pasando Adentro tuyo Padre está marcando A los padres A los hijos A una generación Que se encuentra En el nombre En la imagen Y en la voluntad De Dios No voy a parar Gastar en mi vida Tus pies No voy a parar Gastar en mi vida Tus pies No voy a tus pies No voy a parar No voy a parar Gastar en mi vida Gastar en mi vida Toma la mano De la persona Que está a tu lado Y vamos a comenzar A orar unos por los otros Y comenzamos a entender Los tiempos Que ya no es el tiempo Que uno levanta la mano Y todos se caen Es el momento Donde todos se levanten Y representan el nombre La imagen Y la voluntad de Dios Y lo que Dios va a hacer En tu ciudad Va a ser Irreconocible No por personalidades Sino porque habrá Un cuerpo Habrá una familia Habrá una iglesia Y van a decir Wow Es la imagen de Dios Es el nombre de Dios Es la voluntad de Dios Y no te ofendas Cuando no te hagan Una estatua No te ofendas Cuando no hagan Una placa Reconociendo tu nombre No te ofendas Si nadie Te agradeció Solo decide Yo solo quiero La mirada de mi Dios Yo solo quiero Escuchar su voz Que me dice Porque has sido Fiel en lo poco Sobre lo mucho Te pondré Bueno Sierva y fiel Entra en el gozo De tu Dios Te haré sentar Te daré un nombre Nuevo En el cielo Y te daré columna En el templo De mi Dios Te doy el honor De poner mi imagen En tu vida Te doy el honor De hacer mi voluntad Que quien te vea Me vea Que quien te escuche Me escuche Y que quien Perciba Que pisas De un lugar De un lugar Ahí que de las huesas De Cristo Queremos el fuego Queremos el fuego Del primer amor Quiero quemar 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 Lo que deseas para tu vida Comienza a profetizar diez veces más A la persona que está a tu lado Si el fuego no se va a apagar en tu corazón El fuego no se va a apagar en tu ciudad El fuego no se apagará en tu nación Juntos representaremos Su nombre, su imagen Y su voluntad No voy a parar Caçaré mi vida a tus pies No voy a parar Caçaré mi vida a tus pies Gastaremos nuestras vidas a tus pies Jesús No voy a parar Gastaré mi vida a tus pies Declaralo ahí en tu interior Como un compromiso con el amado No voy a parar Gastaré mi vida a tus pies Esta es la generación de los sin nombres De los sin rostros Quiero quemar, quiero quemar Quiero quemar, quiero quemar Los amigos del novio que hacen que los ojos de la amada se pongan en ti Por ti amado Quiero quemar, quiero quemar Quiero quemar, quiero quemar Un alivamiento que no depende de personas Nacido de una generación que amada se pongan en ti Quiero quemar, quiero quemar Queremos quemar por ti Queremos salver por ti Aleluya Aleluya Respondemos a ti Respondemos, respondemos, respondemos Respondemos Oh, oh, oh Quiero quemar, quiero quemar Quiero quemar, quiero quemar Y que el fuego no se apague Quiero quemar, quiero quemar Quiero quemar, quiero quemar Quiero quemar, quiero quemar Quiero quemar, quiero quemar Aleluya, aleluya Aleluya Levanta tus manos ahí en tu lugar Y dile en tu interior Yo quiero quemar por ti Quiero arder por ti Y hoy respondo en esta mañana Una vez más Me despojo de toda De todo mal Pensamiento Me despojo de toda actitud errónea De toda corrupción que haya habido en mi corazón Hoy quiero alinearme a ese ejército de hijos Que responden Alinearme a ese ejército de sin nombres Que lo único que quieren es que tu nombre sea famoso Hoy te honramos Jesús Porque nos permitís alinearnos con tu corazón Ser parte de la iglesia que prepara camino para el regreso de Jesús Hoy te damos gracias porque estamos en tu voluntad Quita de nosotros todo pensamiento que no corresponda con el tuyo Y danos un solo sentir El sentir de que el nombre de Jesús sea el más famoso de la tierra El sentir de que toda la iglesia de Argentina y de las naciones prepare camino para el regreso del amado de todas las naciones En el nombre de Jesús 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 Amén 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 Dale un aplauso de gloria ahí en tu lugar Aleluya Él viene pronto y su iglesia se prepara Se preparan amores para recibirlo Aleluya 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 Amén 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 Amén